En el signo regente de la letra del año, Irete Zuka o Irete Otura, hay un par de pataquís que usaremos para reflexionar sobre lo que nos descubrirá este año y cómo afrontar ciertas circunstancias que nos acontecerán, ya sea por intervención divina como por voluntad propia. Comenzamos. La princesa que se convirtió en esclava. Había una princesa que llevaba relaciones con un príncipe y servía de intermediaria una doncella de la misma. La princesa había salido embarazada y decidió ocultar su deshonra. No obstante, el príncipe tuvo que dar un largo viaje por causas de la guerra y le dijo a la princesa que cuidara a su hijo porque él se casaría con ella. Cuando la princesa dio a luz al muchacho, lo envolvieron con una sábana marcada con el emblema de la casa real y mandó a llevar al niño al monte. Cerca vivían unos campesinos que al verlo lo recogieron. Al regresar, el príncipe victorioso de la guerra reclamó el hijo a la princesa y al conocer lo que había hecho no solo la repudió, sino que todo el mundo se enteró y fue expulsada de la casa, perdiendo su posición real. El príncipe mandó a publicar unos bandos reclamando al niño que fue devuelto por los campesinos mencionados. El niño fue criado por la doncella de la casa que sirvió de intermediaria con el príncipe y con la cual llegó a casarse. Al pasar el tiempo, fue tal la miseria que pasó la destronada princesa que tuvo que recurrir a la doncella que le dio trabajo por la comida. La persona es de cabeza muy dura y está expuesta a pasar de libre a esclava. Aquí vemos que se anuncia una vida turbulenta a quien no escucha y es desobediente con las normas, gracias a su posición social. Consejo, si quieres mantener la corona, sé inteligente, austero y déjate aconsejar por quienes te aman. Y el segundo pataquí también es de vital importancia. Había un rey que le gustaba tener hijos pero su mujer no los engendraba y fue a casa de Urúmila quien le hizo esbojo. En el palacio había una criada que le gustaba al rey y de esa manera comenzó la guerra, pues las otras criadas se lo dijeron a la reina y ésta mandó a que la espiara. Estos espías lo vieron en la calle juntos el día que el rey salió de su palacio para que el médico la reconociera, pues necesitaba saber por sus malestares que tenía. Este le dijo que estaba en estado. Entonces el rey le dijo, vamos a decir que tú eres la mujer de uno de los cocheros o criados. Pasó el tiempo y al final parió. Era varón y la reina se enteró y mandó a que robaran al niño. Esto lo lograron engañándola diciéndole que fuera a ser una cosa al patio. Mientras que una criada de la reina lo envolvía en una sábana y secuestraba al niño. Cuando el rey lo supo ofreció un premio para quien lo encontrara. En esa tierra había un individuo que estaba mal y fue a casa de Urúmila, quien le vio este Ifá y le dijo que por su bien era un niño que él se iba a encontrar en el monte en un árbol. Haciendo caso al adivino hizo el esbo y cierto día este hombre salió para el monte y se encontró un sexto. Fue a ver qué contenía y dentro había un saco de dinero y un niño con un papel. Al leerlo supo que era el hijo del rey. Fue para su casa, guardó el dinero. Después fue donde el monarca y le contó lo sucedido. Este lo premió y se supo que la inductora había sido la reina, a la cual perdonó, pero a los cómplices espías lo mandó ejecutar. Y en esta segunda enseñanza también se trata del abandono de un niño, el cual finalmente alcanzó la posición que merecía. Mucho cuidado con los menores este año y estén al tanto siempre de su seguridad. Bendiciones familia.